¡Jugos ya! ¡Hola familia! ¡Hola Tia Zavi! Ven conmigo. Gaby, ¿te ayudo con las bebidas? Uy, sí, tía, yo te ayudo. Juanito, refresco no. Gaby, jugos ya rinde más y cuesta menos, por eso es la mejor opción para la comida. Vente, pico. Jugos ya te rinde para hacer eso de puro sabor a fruta. Esta, no. Jugos ya es más saludable. Un vaso de jugos ya te aporta la fibra y la vitamina C que tu familia necesita. Esta otra, no. Y lo mejor de todo, solo cuesta 10 pesos. ¡Y ayer y mira! Nuevo fresa cereza ya. ¡Sí! ¡Fresa cereza ya! Toma jugos ya, que rinde para 6 vasos de puro sabor a fruta y te da fibra y vitamina C para que acompañes tus comidas. Esto es una verdadera... ¡Bomba! Jugos ya te frutas naturales por solo 10 pesos.